Así que hola gente, aquí Daku y bueno hoy vamos a estar viendo el juego de Lost Ark En este caso nos encontramos en la versión de Rusia Porque todavía no hay ninguna información útil que diga sobre el lanzamiento para América o Europa En este caso de esta versión En otro video estaremos hablando sobre algunas cosas que han salido Y algunas teorías que se piensan de cuándo es que será el lanzamiento Pero eso será un video aparte de este En este caso hoy vamos a estar viendo un poco de la creación de personajes Los primeros minutos y un poco del gameplay Contra uno de los primeros bosses o mini bosses del juego en cuanto a la historia Un poco de aldea y de lo que sería un poco de caminata también a través de los primeros mapas El juego está bastante bien, me ha encantado Una de las mejores cosas que tiene el juego es la creación de personajes Al ser un juego de este como estilo RPG como lo que es Diablo o El Paso de Sile Este juego tiene mucho pero que mucho contenido para ofrecer Y es una competencia muy fuerte para estos juegos Como lo que es El Diablo y El Paso de Sile Y estos otros tipos que van saliendo Tiene mucho contenido como ya dije En este caso la creación de personajes es una de las cosas que más me gustó Porque puedes mover, tienes una libertad bastante grande En el caso de cuando escoge ya sea masculino o femenino Tienes una libertad muy buena para poder escoger En lo que sería cambiar a tu personaje Tanto de color de pelo, forma de cabello Puedes mover lo que son algunos aspectos faciales a tu gusto También tiene lo que sería para cambiar y modelar el iris del ojo El color del tinte Tiene muchas cosas que la verdad está bastante bien y me gustó muchísimo En este caso hay varias clases No entraré en lo que serían detalles de las clases Porque como está en ruso no puedo cambiar un parche o algo por el estilo Para poder jugarlo En este caso estaremos viendo un personaje que utiliza unos puños Para perder sus manos y piernas Que en este caso es un personaje femenino Estaremos viendo también lo que serían unas pequeñas dinámicas con los bosses Y también quiero aclarar que como el juego está en ruso Y obviamente tengo que utilizar un VPN para poder entrar a esta versión de Rusia Pues va a haber unos pequeños tirones de lag Van a ver que en algunos casos cuando golpea a los personajes No entra instantáneamente el golpe Sino que hay un poco de retraso Pero es normal utilizar un VPN para estos tipos de juegos El juego no tiene ninguna restricción de IP como tal O sea pueden utilizar un VPN como yo lo estoy haciendo para jugar Y el juego es totalmente gratuito Y todo el mundo lo puede jugar Pero que ya está en su fase de Open Beta En Youtube hay varios videos que son muy buenos Yo pude entrar a través de uno de ellos Que explican detalladamente como crearse la cuenta Y como entrar al juego El juego pesa lo que sería alrededor de 20 GB en este momento Pero la verdad es que vale la pena Vale la pena ese peso Porque si es, tiene un gran contenido Es un gran juego Me ha gustado lo poco que he podido jugar Indiferentemente de que estoy usando un VPN o no He podido disfrutar bastante bien de lo que es Las 3 o 4 horas que estuve grabando Para poder ver lo que tenía al principio del juego y todo Tiene una historia bastante buena Al principio pues vas persiguiendo a lo que sería Un antagonista, un personaje que pues Teóricamente lo que me da a entender Es que como que reta lo que sería a nuestro personaje Y pues ese es básicamente los primeros pasos del juego Es basado en la historia Pasas por lo que serían diferentes mapas Unos como un bioma de Sakura Otros como un bioma de una aldea Y llegas a lo que sería un pueblo Al final del primer capítulo Es una de las cosas bastante buenas Todavía no he llegado a lo que sería la primera ciudad O algo como tal debería ser como un lobby O algo por el estilo No he llegado a esa parte Y me gustaría traer el juego más en detalle De lo que sería por ejemplo la primera dungeon O la primera mazmorra O raid que tenga el juego O algo por el estilo Que sea bastante interesante de ver Y que no sepas lo típico que están viendo ahora Que estarán viendo diferentes pedazos De las diferentes partes del juego En los que he estado las primeras cuatro horas En este caso estaremos viendo Un poco más de detalle De la primera creación de personajes Vamos a estar utilizando Si se puede Más personajes Para poder ver las clases que hay en el juego Estaremos hablando también un poco sobre ello Pero bueno El juego está bastante interesante Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios Si les gusta el juego Si desean que lo continúen subiendo al canal Por mi parte yo estaré subiendo Aunque sean dos o tres videos adicionales Para poder ver un poco más en detalle De lo que sería el juego Pero bueno gente Muchas gracias por todo Espero y les haya gustado El video de Lost Ark Recuerden que estamos en la versión de Rusia Y estaremos hablando luego De información útil Que ha salido para América y Europa Sobre el lanzamiento de este juego Yo soy Daku Muchas gracias por todo Y nos veremos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!